lo que se esté especulando, un posible parol, se esté estudiando un posible parol humanitario para cubanos para que aflicen de Cuba. Mira, te digo lo que me preocupa, y te digo por qué está mal pensado. Número uno, a Cuba desde el año 97 le otorgaron 20.000 paroles. Primero fue el bombo de la lotería, después de una educación familiar. Esas 20.000 visas llevan congeladas desde septiembre del 2017 por el ataque acústico a la embajada americana. Entonces ya sabemos que hay 200.000 paroles que hubieran entrado en cinco años que no han entrado. Ahora, estos paroles nuevos, ¿cómo los van a hacer? ¿Cómo los van a otorgar? Si no han comenzado a otorgar los paroles que están en 200.000 atrasados, ¿cómo van a comenzar? Si no tienen el personal todavía completo en la embajada americana en La Habana, ¿cómo van a empezar? El programa venezolano funcionó por una sola razón. Bogotá, la embajada americana en Bogotá es una de las más grandes en Sudamérica y los procesó y estaban procesando rápidamente. María Virginia trajo a los abuelos en ocho días laborales. Ocho días. Funciona. Pero, ¿cómo va a ser en Cuba? ¿Cuál va a ser el proceso? En este momento, DHS no tiene personal para el programa normal de reunificación familiar, que son 20.000 paroles anuales. ¿Cómo va a comenzar y dónde va a ir? ¿Cuántos van a dar? Las cifras tú las diste el otro día. 58.000 cubanos en dos meses en los Estados Unidos. ¿Cómo va a ser? ¿Cuántos miles de venezolanos entró en noviembre? Y hay un tema que a mí me llama muchísimo la atención y me preocupa cuando hablamos de esto, de los paroles. Es que en Cuba ya existe un programa parol. Cuando se habló del programa parol para los venezolanos, tú recuerdas que también se había reflotado esa idea de que venía un parol para los cubanos y se desestimó. Entonces, porque ya existe, está atrasado por cinco años y lo que ayudó a los venezolanos fue que tenemos a la embajada en Colombia. ¿Qué tú crees que va a pasar al final de la jornada? ¿Se va a desestimular? Yo no sé lo que va a pasar. Yo conversaba con un amigo mío hoy y él estaba hablando que lo que el gobierno americano tiene que hacer es poner de presión a Honduras y a Nicaragua, a El Salvador, a Guatemala, para que cierren la frontera a la entrada de los cubanos. Si el presidente está hablando de que no era razonable deportar a Cuba, entonces él va a pedir a otros países que deporten a Cuba. Si entraron 58.000 cubanos en dos meses que están en México, ¿qué va a pasar? ¿México va a empezar deportaciones masivas hacia Cuba? ¿Honduras va a deportarse a Cuba? Tú y yo sabemos que Nicaragua y La Habana no van a dejar los vuelos porque deja dinero en Cuba y deja dinero en Nicaragua. Así es. Los Estados Unidos ahora van a negociar para que Cuba y Nicaragua suspendan los vuelos. Sospecho que eso no va a ocurrir. Pueden negociar y poner de presión a Honduras y a Guatemala que cierren la frontera. Pasó una vez con Costa Rica y Nicaragua. Pudiera ocurrir. Que te acuerdas que cuando eso sucedió, ahí estuvimos. Pero, Willy, sobre este programa Parol, vamos a tomar de referencia el Parol para los venezolanos. Cuando se aplicó, no podían aplicar venezolanos que tuvieran residencia o que tuvieran asilo o que tuvieran, por ejemplo, pobre ciudadanía. Eso también podría ser para los cubanos si se aplicara de esa. Para los cubanos también ha sido con el programa Parol. Si tú eres cubano y tu madre te reclamó y vive en España, tú no puedes participar en el programa de reunificación familiar en Cuba porque solamente es para los cubanos que residen y viven en Cuba. Así que eso no me molesta. Igual que el asilo político y la entrada por frontera no debería ocurrir como está ocurriendo para cubanos que tienen ciudadanía española o ciudadanía italiana o que residen con residencia en México o tienen residencia en Uruguay o Chile o Ecuador. Así que en realidad eso es un trabajo que debería hacer mejor en frontera. Mira, si tú me preguntas a mí qué es lo que deberían hacer. Número uno, incrementar el personal en frontera. Comenzar lo que anunciaron en mayo. Entrevistas espérita de miedo creíble y asilo. Juicios de asilo en frontera. Y una vez que las personas pierden los asilos, deportarlos rápidamente a sus países. Porque ese es el mensaje que se envía que la frontera está cerrada. Y que si tú no pasas una entrevista seria, no vas a entrar. Entonces, si no vas a hacer los juicios espéritos, y lo que vas a hacer es entrevistas en frontera, sea nicaragüense, cubano, chino o ruso, una vez que pase la entrevista para pelear al asilo en los Estados Unidos, darle un parol de un año. Mira, mira aquí. Lo que hablábamos la otra semana que está ocurriendo con mexicanos y con centros guatemaltecos. Darle el parol de un año. Mira aquí, Willy, el tercer párrafo de esta información de NBC News dice el Departamento de Seguridad Nacional también está planificando un nuevo entrenamiento que ya lo habíamos hablado desde mayo de oficiales de asilo que van a entrevistar a migrantes que crucen la frontera. Estos van a ser instruidos de permitirle a los migrantes que entren a Estados Unidos buscando una protección, si califican, bajo la Convención Internacional contra la Tortura. Una barra más alta que lo que previamente se requiere con esta entrevista de miedo creíble. En el otro punto, que es lo que se está estudiando, dice que los que no pueden probar que ellos podrían enfrentar una tortura si son retornados a sus países de orígenes, tienen que buscar mostrar primero que ellos le han sido negado el asilo en otro país. Esta controversial medida, ¿te acuerdas? Del tercer país seguro que lo impuso Stephen Miller y que llevó muchísima corte. Y están intentando resultar en una política que no funcionó. Que fue rechazada. Que fue rechazada. Para las cortes. Entonces, mira, ¿qué está ocurriendo? Yo creo que no se cae uno de la mata. Si no te das cuenta que mucho del problema político que tiene este gobierno es por la percepción de una frontera abierta. Esa percepción le costó escaño al Partido Demócrata en las últimas elecciones. Willy, pero es difícil tú enviar un mensaje. Déjame acabar. La frontera, como luce la percepción, es un problema político para este gobierno. Y están buscando soluciones, pero en realidad hay pocas soluciones. Porque tú no puedes resolver el problema en la frontera si tú no le pones presión a los países donde viven las personas. Si tú eres hondureño y en tu barrio te han matado a tres muchachos que tú conoces. Si tú eres salvadoreña y te mataron a tu madre o a tu padre o a tu hermano, no te vas a quedar ahí. La violencia endémica que existe en Nicaragua, en Honduras, en El Salvador, en Guatemala y en México es lo que lleva a que estas personas corran de ese lugar. Ahora, desafortunadamente, esa violencia nunca va a ser asilo político. La crisis económica de Cuba, la decadencia completa de Cuba como un país que se puede mantener su población, tampoco es asilo político. Ahora, Willy. Claro, cuando las personas me hablan que los cubanos tienen un privilegio. Mira, en Venezuela y Nicaragua, dos gobiernos fracasados. Hay negocios privados, hay empresas privadas, hay cierto nivel de capitalismo trabajando. Y han tenido por lo menos ciertas elecciones. Hay oposición en esos países del gobierno. En Cuba nada de eso existe. Willy, que hace la crisis cubana más honda, más amplia y más completa.